Señoras y señores, el Real Madrid es campeón de la minicopa, ahí está Redondo que llama a todos sus compañeros, mira, mira, mira que bonito Germán, mira, repite el título del Real Madrid, campeón de la minicopa Endesa 2023 aquí en Badalona. Una olor a récord, ya lo ha comunicado la TV, 8.630 almas. Qué disparate. Bueno, pues vamos a ir conociendo a los protagonistas de este superpartido a disfrutar de su talento y sobre todo de la ilusión por campeonar en la minicopa. Esto ya no hay quien lo pare, la primera bola la gana Mamadou Landour para el Real Madrid. Y ahora es Landour el que empieza el partido con un mate. Y Alejo manejando para Pau Cruz, ahí la velocidad de Pau Cruz se puede ir por él buscando la tabla en la unión. ¡Qué canastón! Acaba de anotar Pau Cruz. Este es de los que mejor pedir perdón antes que permiso. Primeros minutos para él en el partido, Boronsov la va a perder. Boronsov deja para Ferrenas hasta la cocina, la galopada busca la bandeja, anota y saca la falta personal. ¿Cómo está el de Logroño? Adiosa. El balón llega a Mamadou Landour, tiene un reverso. ¡Madre mía! ¡Bajo Germán! ¡Bestia! ¡Madre mía! ¡Animal! El triple que vuela. ¡Vaya triplazo! Acaba de anotar U2 tamaño. Lo que acaba de salir. Su hermano ha jugado Marc, ha jugado bastante más. Y vamos a ver cómo se maneja ahora Oriol en esta segunda mitad. Aronona con problemas, va a tener que sacar ese tiro. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que se inventa este chico! No se ha perdido nada de la copa Jordi Villacán. El rebote para el propio Landour. Levanta el tiro, anota otra vez. Dos arriba el Real Madrid. ¡36 puntos la criatura! Es 55 de valoración. ¡Qué buena penetración! Ahora buscando la tabla y anotando. ¡No se arruga! ¡No va un paso atrás! ¡Uriol Filba! Filba para... ¡Qué maneje Ruggé Villaresco! ¡Otro tapón de Musa Manel! Ahora Boronzon. Deca para Musa Manel. ¡Para abajo! Musa Manel. ¡Buen contragolpe! De las pocas veces que ha podido correr el Real Madrid. Va a recuperar el Barça. Que fue una recuperación del Teixido. Otra más. En el Landour. Landour para colgarse del aro a una mano. Landour celebrándolo ya. Señoras y señores, para repetir título el Real Madrid va a conseguir una nueva victoria en la minicopa. Pues el premio no podía ser para otro que para este chico nacido en Mali, en Giné. Mamadou Landour. Bueno y ahora obviamente la otra cara de la moneda pues son los rostros. Justo al final también es un máster de gestión emocional, ¿no? Porque la Concejalada de Deportes del Ayuntamiento de Badalona entregando el premio al subcampeón, al FC Barcelona. Y así de conceptos de mirar los jugadores del Real Madrid. Sí, sobre todo por encima del título los recuerdos que te genera esto, ¿no? Y cómo te engancha el baloncesto y que cuando sean mayores se acordarán de que estuvieron aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!